Máquina, cámara grabando. ¿Podéis decir vuestro nombre completo a la cámara? Ahí están los tíos, dando la cara, contámosla de atrás con dos huevos. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamooos! No está tanto, está muy guay. No, 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 está muy guay. No, 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 no. Te cuenta, lo peor es salir. No, 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 no. Ha saltado un vertical. ¿M Filtero ha pasado? ¿Te han dejado rebajas ahí? ¿Te han llevado la cámara? ¿Sí? Oye, en verdad cuando viene subiendo el marido de la escalera, dije, yo con el machete aquí. ¿Por qué solo todo? Yo saltaba ahora mismo otra vez intensamente. Qué guapo. Vamos a ver.